bienvenidos a tu canal favorito zozobrita music real el mensaje que chiqui el de la vaina le envía a su gran amigo lápiz consciente todos conocemos la historia de chiqui el de la vaina el cual saltó al estrellato por esa oportunidad que le dio lápiz consciente en la colaboración también junto a sé que vicini no es nada matarlo el bobo es pagarlo tema que hasta el sol de hoy pues sigue siendo tema incógnito dentro del género urbano entonces también sabemos de que chiqui el de la vaina tiene una estrecha relación hace mucho tiempo con el papá lápiz consciente recientemente te vieron la noticia de que el api consciente su estado de salud estaba un poco degradada el cual estuvo a punto de sufrir un infarto gracias a papá dios que se encuentra estable y chiqui el de la vaina como amigo y hermano que se siente el api consciente preocupado le dejo el siguiente mensaje al papá que dice mi sangre lápiz consciente salud para ti y bendiciones desde lo más alto ahora es que faltan años todavía a los 90 vigente disfruta de todo esto que tú has construido fue el mensaje que emitió chiqui el de la vaina deseándole que lápiz tenga una larga vida asegurando de que todavía a los 90 años de edad lápiz consciente estará vigente en el corazón de cada dominicano yo creo que no a los 90 años todavía lápiz consciente cuando dios se lo lleve pues siempre vivirá en el corazón del pueblo dominicano porque el api consciente ha dejado un legado un cariño en el pueblo dominicano que pocos artistas gozan de esa virtud y ese respeto de el público le deseamos todas las bendiciones del mundo al api consciente y que dios pues le permita que viva muchos muchos años tú que estás viendo este vídeo déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios suscríbete a este canal y recuerda que papá dios te bendiga en grande